Sumergidos a varios metros de profundidad, buzos de la unidad de búsqueda subacuática de la policía del condado de Miami-Dade localizaron al menos 20 vehículos ocultos en esta laguna que se encuentra muy cerca del aeropuerto internacional de Miami. El hallazgo se ejecuta tras la localización de estos vehículos por parte de un investigador privado. Dice que estaba investigando un caso de una pareja desaparecida y que supuestamente la información que él tenía lo logró llevar a este lago. Cuando él entró dice que encontró docenas de vehículos y ahí fue cuando nos notificó a nosotros. Los investigadores de la oficina de personas desaparecidas confirmaron que en los expedientes no existe ningún vehículo vinculado a casos inconclusos. No obstante, no se descarta que pueda precisarse evidencia de interés criminalístico en los carros. Su extracción fue ejecutada con medidas para garantizar la preservación de cualquier prueba. Por esa razón tuvimos presente esta mañana detectives de nuestro buró de homicidio por si acaso logran encontrar algo. De los vehículos extraídos ya se han determinado que algunos fueron robados hace muchos años. Parece que fueron dejados cuando esto no, nada aquí existía. Solo están sacando uno por uno, corren el bin y hacen la investigación de ese vehículo. Otra de las hipótesis policiales es que los automóviles se hayan ocultado para cometer fraude a las empresas aseguradoras. Además, se contempla el robo y hurto. José Pernalete, Voz de América, Miami.